El compromiso es que sí, vamos a dar el apoyo correspondiente, eso es lo que nos ha dicho. Pasado el Pachamama Raimi, la siguiente semana va a estar aquí en la provincia, ese equipo de profesionales para hacer lo que ellos llaman la caracterización de la provincia y poder presentar el justificativo correspondiente y sobre esa base armar lo necesario, tanto en lo que será la distribución académica, toda la parte orgánica será la universidad, en fin, así es que estamos en eso. Yo aspiro de que este sueño se haga realidad y por eso también estoy haciendo la invitación a la provincia entera a cerrar filas sobre esta idea. Creo que es la oportunidad, si es que tenemos este nuevo ambiente político y se cumple con la palabra dada por parte del señor candidato Guillermo Lazo, me parece que llegó la hora y en este momento entonces encaminaremos toda la gestión necesaria y también trato de aprovechar mi presencia en el gobierno provincial a fin de que, si se crea la universidad, poder firmar los convenios correspondientes, tal vez hacer la adquisición del terreno, empezar al menos la construcción de una primera parte de la universidad y de esa manera contribuir para que este sueño se haga realidad. Esta es la idea que este rato está en nuevo, pues si no se cuenta con una universidad, se estancan las ideas. La gente tiene muchas iniciativas. Bueno, yo creo que hay que recordarle al señor prefecto de que el gobierno de la revolución ciudadana es el gobierno que creó la universidad gratuita, la educación superior estatal, que antes no había y que hoy más bien el candidato Lazo, que él lo invoca, lo que está diciendo es de que va a ser recortes en educación. La propuesta de Lenin Moreno es crear 20 universidades, justamente porque hay que reconocer que antes ingresaban el 28% de los bachilleres ingresaban a la universidad, hoy están ingresando el 39% de los bachilleres, es decir, antes ingresaban 3 de cada 10, hoy en este gobierno ingresan 4 de cada 10. Pero hay que reconocer que no es suficiente, y justamente por eso el gobierno está proponiendo ahora, con su candidato, y el que el 2 de abril lo tendremos como presidente de la república, está proponiendo la creación de 20 universidades. Entonces ahí sí convendría que las autoridades de los ciudades provinciales, cantonales, ¿no es cierto?, se unieran alrededor del presidente de la república para brindar todo el apoyo en el tema de los terrenos, de los predios, para construir una universidad en Zamora. Así que yo más bien le invitaría al señor prefecto, para que cuando ya salga electo el presidente de la república, se pongan a conversar, dejando de lado mezquindades, ¿cierto?, criterios diferentes, que a veces los conducen a caminos diferentes, se van a trabajar en función de la ciudadanía, y que se pueda plasmar una de las 20 universidades aquí en Zamora Chinchipe, porque es verdad que nuestra gente necesita esta universidad, y yo estoy seguro que las autoridades con las que quieran trabajar, se cristalizará ese sueño de la juventud y de los padres de familia.